Compañeros, informando siempre desde la Dirección Policial de Investigaciones, y es que hay capturas de impacto y de último minuto, Juan Sabillón, usted es el portavoz. Efectivamente, agentes especializados del Departamento de Delitos contra la Propiedad, recientemente en lo que es la calle principal de la colonia Los Pinos de la ciudad de Tegucigalpa, han recuperado un vehículo valorado en más de un millón de lempiras, una camioneta de lujo. También se le ha dado detención al presunto responsable de haber hurtado este vehículo. Cabe mencionar que según el expediente investigativo, este vehículo tenía reporte de robo desde el año 2019, cuando una pareja aparentemente con documentación falsa llegaron hasta una rentadora de vehículos aquí en la ciudad capital, llevándose el vehículo y posteriormente se interpuso la denuncia, ya que dicho vehículo nunca fue devuelto. El día de hoy, después de un trabajo investigativo, ha sido localizado, recuperado y se le ha dado detención al presunto responsable. No se descarta que esta persona esté ligada de manera directa o indirecta con otra red de estafadores y de personas dedicadas al robo de vehículos. ¿En qué sector ocurrió esto? La recuperación y la captura se ha llevado a cabo en la calle principal de la colonia Los Pinos de Tegucigalpa. ¿Residente en esa zona? Efectivamente, él ahí reside en el lugar donde fue detenido y recuperado el vehículo que tenía reporte de robo. ¿Hay historial delictivo? No, hemos consultado la base de datos de la Policía Nacional y vemos que esta persona no tiene antecedentes policiales. Sin embargo, no descartamos que esté ligado a una banda dedicada al robo de vehículos y a una red de estafadores. Así que el proceso investigativo continuará. ¿Estamos en investigación o estamos hablando de que ya fue remitido a los tribunales? Esta persona ya se hizo el procedimiento administrativo que la ley manda para ponerlo a la orden del Ministerio Público junto con la evidencia decomisada que en este caso es el vehículo. Un vehículo de más de un millón de lempiras. Gracias. Él es Juan Sabillón, es portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. Compañeros, con ustedes. Gracias. 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 Gracias.